¿Qué tal amigos? En este vídeo trabajamos en un proyecto de imanes utilizando nuestra herramienta de editador de imagen, con la cual convertimos una imagen de varios colores a un solo color, removiendo el color de fondo y dejando la silueta de la imagen en un solo color. La imagen la descargamos de un sitio que se llama Freepik y puedes descargar gratis o también puedes pagar una suscripción para más beneficios. Ten en mente que muchas de las imágenes que uno descarga de internet cuenta con derechos de autor, así que asegúrate de leer las políticas de seguridad del sitio de donde las descargas. Y este fue el resultado que obtuvimos, como pueden ver quedó muy similar a la original. Bien, aquí ya estamos depilando la imagen y el tipo de vinil que utilizamos fue el Oracle 651. Este proyecto lo hicimos en dos colores. Realmente no fue un trabajo difícil, pero sí fue entretenido, ya que como pueden ver el muñeco cuenta con muchos detalles y eso toma mucho tiempo al depilar el vinil y más cuando son imágenes pequeñas. Cuando es una imagen grande es más fácil, ya que se logran ver mejor las partes que deben retirarse. Otra cosa en tomar en cuenta es que si el diseño cuenta con partes muy delgadas, se pueden venir con el resto del vinil al momento de depilar y a veces a uno se le pasa esos detalles. Por eso recomendamos que no hagas tus diseños tan detallados. Muchas veces los clientes se conforman con una imagen sencilla y algunos que ya cuentan con un diseño no les importa hacerles una modificación a su logo. Eso nosotros hacemos cuando es necesario y los clientes hasta ahorita no han tenido ningún inconveniente por hacerlo. Claro, cuando trabajas con una plotter de corte, pero si tienes una impresora digital te puede ser más sencillo trabajar con ese tipo de imágenes. Otra opción es conseguirlas en línea de alguna compañía que se dedica a ese tipo de negocio y suelen darte buen precio para que tú también le ganes algo. Es buena manera de hacer dinero. Para este proyecto utilizamos nuestra plotter GravTech CE 6060, por eso es nuestra favorita, ya que el corte que hace es muy preciso y logra hacer detalles muy pequeños. Pero si no cuentas con suficiente dinero para invertir en una de estas plotter, puedes empezar con una más económica, como la Cameo Pro que también es de 24 pulgadas y cuesta menos de 400 dólares y también da muy buenos resultados. Te invitamos a que miren nuestros vídeos donde mostramos algunos trabajos hechos con esa plotter. Aquí ya terminamos de depilar el primer color y que es el más detallado por el muñeco. Estos cuadritos que ven son nuestras alineaciones o registraciones para combinar el segundo color y bueno, vamos a depilar el color rojo. Y con cuidado removemos el vinil que no ocuparemos para que no se nos venga parte del diseño. La parte que podríamos decir más difícil son retirar las letras que están dentro del círculo, ya que son las más pequeñas. Nosotros le llamamos negativos. Lo bueno que Saúl y Luis tienen vista de halcón y pueden ver hasta lo que no. No se crean, ellos son bien portados como yo. Ya tenemos listas nuestras calcomanías para pegarlas en nuestros magnéticos. El tipo de papel transfer que utilizamos es el R-Tape Clear Choice AT75 y utilizando nuestras registraciones combinaremos los dos colores. Amigo, si estás pensando en emprender en este tipo de negocio, te invitamos a que visites nuestra página de internet www.stickeraficionados.com. Ahí podrás conseguir todas tus herramientas y materiales a través de nuestros afiliados. Agradecemos todo tu apoyo. Bueno, ahora vamos a tomar las medidas para agregar el primer color y tomando de referencia nuestras registraciones, ya que las dos están alineadas, así no nos queden disparejas. También las utilizaremos para agregar el segundo color y lo agregaremos en método seco, aunque podríamos agregar nuestra solución RapidTag o la solución hecha en casa. Como no es un diseño grande, de cualquier forma se puede hacer. Y con nuestra navaja de corte, retiramos la mitad de papel a nuestro vinil. Y presionando un poco con la espátula, le damos de lado a lado para sacarle todo el aire y no nos queden burbujas. Ahora seguimos con la parte de arriba y de igual manera le sacamos todo el aire posible y de la forma que Saúl y Luis le están haciendo, hemos mirado mejores resultados. Ahora retiramos nuestro papel transfer para agregar el segundo color y como mencionamos lo haremos en seco. En otros proyectos hemos mostrado cómo combinar también con la solución RapidTag, depende del tamaño, superficie y si se combina un color encima de otro. Cuando las letras son gruesas y grandes es conveniente utilizar el método mojado, como en este proyecto, ya que evita que queden burbujas de aire. Aquí utilizamos nuestras alineaciones solo para evitar que nos quedaran chuecas las letras. Por cierto, este proyecto lo hicimos con nuestra Cameo Pro, una plotter que deberías considerar para empezar tu negocio de calcomanías. En este otro proyecto, aunque no fue muy grande, también utilizamos la solución RapidTag. El propósito fue combinar un color encima de otro, ya que si se agrega en seco, una vez que el vinil que se va a combinar se pega en el primer color, podríamos arruinar todo el producto. Otra razón para utilizar la solución RapidTag es cuando la superficie está dañada. Por ejemplo, en este proyecto la pintura estaba muy vieja y se despegaba con facilidad. También cuando vas a combinar una parte de diseño encima de otro color y esta parte es sólida o muy gruesa. Además tiene la ventaja de reposicionar en caso de que sea necesario. Y volviendo a nuestro diseño, pueden ver aquí las letras son pequeñas y no muy gruesas y la silueta del muñeco es más fácil que si fuera un sólido, por el cual decidimos hacerlo en seco. Y bueno, vamos a pegar primero la parte de abajo y con nuestra navaja de corte retiramos la mitad de papel y de la manera que Luis le pasa la espátula, notamos que por lo regular no quedan burbujas. En ocasiones un par, pero con nuestra herramienta de punta se las retiramos con cuidado para no dañar el producto. Ahora seguimos con la última parte y de igual manera con nuestra espátula retiramos todo el aire posible. Como pueden ver, el diseño es realmente sencillo y lo que nos tomó más tiempo fue la depilación que el proceso de corte y combinación de colores juntos. Bueno amigos, este es el resultado final. Díganos qué les parece la herramienta del editador de imagen. Esta herramienta es muy útil ya que podrás crear tus logos y utilizarlos para tus proyectos y como lo hemos dicho no utilices imágenes muy detalladas o modificalas para que el proceso sea más fácil. Tener una plotter de corte es una muy buena inversión ya que además de requerir poca inversión, puedes hacer muchos productos y tener buenas ganancias. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas, darle like y compartir nuestros videos para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si ya eres miembro del canal, apreciamos todo tu apoyo. Muchas gracias, nos vemos en otro video.